Muy buenas gente, aquí estamos otra vez con Battleground, vamos a buscar una partida lo más rápido posible y vamos para adentro, después voy a mirar el tema del sonido porque la verdad que no no termino de poder regularlo bien creo que el tema de los gráficos lo he mejorado dentro de lo que puedo vamos a ver, vamos a ver para el que esté mirando este vídeo por primera vez, el juego este es tipo los juegos del hambre, nos tiramos en un avión somos 100 personas esa parte de mi equipo, me voy a alejar de aquí porque si no el ruido molesta un pelín bastante al principio de hecho voy a ver aquí encontramos alguna ermita más que nada porque no he podido probar muchas sinceramente siempre con el arma que me queda es con la escopeta por si tenemos que ir a... o mejor dicho cuando estábamos looteando no hay nada aquí, en serio aquí tenemos, miren está bugueada, está bugueada aquí, miren la ven? bueno, es que no se ve a la gente no, no, no hay nada vale, de todas formas la partida empieza en 5 segundos este es el mapa más o menos más o menos todo el mundo elige caer por ahí a mí no me gusta tanto porque por ahí me dura un poco este es el avión que comentaba, no sé por qué motivo hay 96 personas no sé si los otros sabrán conectados o bien somos según se vea los primeros o los últimos vale, vamos a estar atentos a ver cuando se estira mi tipo sinceramente no tengo una zona una zona que me guste buscarme lo que quiero es intentar llegar bueno ganar la partida, no? pero intentar llegar lo más lejos posible vale vale este va aquí este va Pochinki de cabeza vale vamos a intentar cagar en las casitas esta de aquí si esta es buena Pochinki pero de cabeza, eh? o me han hecho todo el lío no en realidad saltaba mal yo de perdidos al río gente sinceramente vale mis compañeros están bastante lejos de mi vale vale para adentro ah, que yo abriendo la puerta y por el otro lado está todo abierto vale, a ver a ver vamos para arriba 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 que bien, que bien, no hay nada que bien, esta no será la mejor vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba no hay nada vale, tenemos más munición tenemos más munición tiene parte disparot porque no la agarra vale, a ver Primero primero Tenemos una escopeta semi-automática La otra Estos cabrones se van, ¿eh? No puedo saltar aquí, ¿en serio? Sí, que puedo Me ha dado daño, pero puedo, vale No sé Al encuentro de quién ir ¿Estamos en zona? Estamos en todo el medio Vale Escucho disparos, ¿eh? Me parece que... Bueno, por ahí hay Salseo Mi compañero viene hacia mí Por algún motivo Aquí ha entrado alguien Porque está la puerta abierta Me va a llevar un escopetazo Sí, yo abro por ahí Y por el otro lado está abierto, ¿no? No, por el otro lado no está abierto Vale Vale, vale Aquí puede estar el gordo, ¿eh? De Navidad No, ni gordo ni hostias Hay una pipa, vale Estamos en la zona, ¿no? Sí, estamos en el medio O sea que mi compañero está por ahí ¿Sabes lo que les digo? Voy a quedar por aquí Esperar un momento A ver lo que cierre tal No, me podría ajustar con mi compañero también Que está al lado A mí esto me sale mal siempre Esto, la verdad que esto me sale mal siempre Mirá el escopetazo que me llevo María, falta un casco, ¿eh? Estas casas son todas iguales, ¿eh? Una mira, ¿vale? Esperen, esperen, esperen Si al que estamos es una mira, sí O sea, vamos Vale, más munición Vale, a ver Sigo estando en la zona Mi compañero está por ahí Me va a caer una Aunque los disparos se escuchan bastante lejos Han muerto los dos, ¿no? Solamente queda este Coche, 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 coche Ah, que es un compañero Buenísima, buenísima Ya me había asustado Vámonos, compañero Es buena gente, es buena gente A ver, ¿qué tenemos aquí? Un fin, munición Una mira Vale Vale No, a Pochiqui, no, va a parar ¿Es serio que quería a Pochiqui, qué hombre? Este va a aparcar aquí Vamos, vamos Hubo Nos quedamos sin coche Nos quedamos sin coche No tengo ni idea Con él no tengo comunicación O sea, que no tengo ni idea Del plan que tiene Esa puerta está abierta Solo te digo eso Esa puerta está abierta Nos matan Aquí hay gente seguro Aquí arriba Pues no Aquí tengo un casco Buenísimo Esperame compañero Buenísimo Me hacía falta casco Ah que está destrozando todo 60 con vida Yo no sé por qué no se va por esta zona O no Ah igual le hace falta algo Ah bueno es que este lo que está buscando es Botiquín porque está en rojo seguro Pero compañero entrando así a lo loco a las casas Te vas a llevar un escapitazo Estas casas están todas luteadas Tengo una idea de lo que es eso Pero bueno Yo voy recogiendo Después tiro Escapitazo a la una Escapitazo a las dos Hostia que tengo una sartén Una mini uci Pero no hay balas De la mini uci O sea que eso No 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 La escopeta La escopeta ¿Por qué me cuesta tanto Saltar aquí? Vale Vamos a recargarlo Puede que lo precisemos Este pavo me ha dejado tirado O me parece a mí? Si me ha dejado tirado Pero vendido no Lo siguiente Vale Vale Me ha dejado tirado Pero bastante Para mí está buscando vendas O algo Porque está Tan rojo No sé por qué ha soltado el coche Y cómo Como ha llegado tan rápido Hasta aquí Si no ha venido en coche Me va a caer un escopetazo Está ahí Está metido en las casas Estás aquí A ver Nosotros tenemos Una escopeta Una metralleta Y una sartén Estamos en la zona Estamos en la zona Yo voy por hecho Que Estamos solos aquí Compañero Compañero Este es una micro-usión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado? Este ha escuchado algo Esperen 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 Vale O sea ¿Qué le pasa? mira compañero aquí, este está buscando vendas o algo porque se va dejando cosas aquí no hay cosas, ¿no? gracias compañero level 3 bim helmet tortuca si no se lo ha dicho se me correa vale compañero en cada 54 comida, ¿eh? yo no tengo nada para disparar de lejos, o sea que esto mismo, ¿eh? con la sartén no, 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 no lo tiró este vale vamos a recargar vamos a ver ah, que este quería jugar el loot se están tirando ahí me van a arreventar me van a arreventar bueno, por lo menos estamos en la zona, ¿eh? bueno, por lo menos estamos en la zona, ¿eh? nos están disparando, ¿eh? si, si, huye compañero, huye, huye porque nos están disparando desde, desde alguna casa, ¿eh? yo no puedo ayudar, ¿no? no, tengo venda y tengo una ya quedó bien el campeón, ¿eh? si, si, ¿ves los disparitos? hay una que va por aquí arriba los disparos venían por ahí se está curando, se está curando con dos cojones, ¿eh? vamos hola compañero yo no, no tengo, no tengo las otras miglas que tengo son iguales, ¿sí? yo aquí como como, ¡hostia! aquí está tampoco tampoco me sé dar cuenta de dónde viene ¡hostia! me han dado ahí me han dado, ¿eh? joder, tío me van a matar, ¿eh? no tengo más que esto, ¿eh? listo weapon on the ground mate ¡hostia! que me da... eso, compañero ¡eh! Ehh... Carbón de 0, compañero Nos tenemos que ir, ¿eh? Eh... drop some 9 mil Drop some ammo, dude Tortuga ¿Qué quiere? No, no tengo nada para darle No tengo nada Está pidiendo algo, no... Dude Nos van a caer unas bombas en la cabeza Muy ricas, eh Vale Vamos a pasar las bombas, vale Me da pena no poder ayudarla, eh Vamos, que él está... Bien de vida, calculo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué se ha tirado así? ¿Qué hace? Es loco Hey, lay down Lay down, dude ¿Dónde? ¿Frente? ¿Dónde, compañero? No sé si le está disparando ahí Ah, sí, sí Sí, pero... Yo con esto no le doy ni al Tato, eh Vale Vale Ahí están las ruines del... Yo creo que estamos en todo el lío, ¿no? Ah, no, estamos yendo a la zona, vale, vale. Me parece que este hombre sabe lo que hay que hacer, ¿eh? ¿O no? 36 con vida. No sé yo, compañero, ¿eh? Ayuda. Me fastidia que dispara así porque no sé a quién está disparando. Si me dieran una información, se lo agradecería. Vale. No, no, se arrepiento como un par de oro. Espera, 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 espera. Espera, espera que este se vea que arriba... Ah, porque aquí hay como un puesto de tiro. Si. A ver, no está mal. Aquí no... Aquí no hay como los mojos, compañera. Ya me te lo digo. Acá, aquí hay un... No, no, no. Ha matado a dos personas. Un chaleco. Mira. Vale. Aquí es que le tenía. ¿Pero por qué no agarra las vendas? Hostia, aún agarra una jugada. Ah, que no me cae más nada. Vale. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, no va a dar. Ahora sí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde salió este tío? No, por aquí va a salir. No puedo salir. ¿En serio? Vale. Doy por hecho que... Que él ha matado el tío que estaba ahí arriba. Tengo una mira buena, ¿eh? Tengo una mira buena, ¿eh? Vamos a ir con la escopeta por si nos sale alguien, básicamente. Estamos en el medio pochín. Vale. Hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío. Acaba, ¿eh? Vamos a ir con la escopeta el tío. De huevos, ¿no? De huevos, ¿no? ¡Clarado, hombre! Lo ha matado. ¿Quién y de dónde? Que me lo digan. Vale. Desde la casa. Siete. Hemos quedado séptimos. No he hecho absolutamente nada. Mi compañero se lo ha avisado y se lo ha comido todo. Pero bueno. Nada, gente. Como digo siempre. Si les ha gustado el vídeo, compartid el like. Y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.